Bueno, en este instante que nos dirigimos hacia el lago Erie, quiero mostrarles algo de la cultura manonita, que es gente que no utiliza automóviles, ni luz, ni recursos, ¿cómo se dice? Nada moderno. Ellos van en sus carretas, jalando los caballos, todo lo comen orgánico, ellos no utilizan químicos, fertilizantes para la tierra o algo, vienen en un pueblito, y acá en Canadá se les conservan todas esas tradiciones. Ya acabamos de salir de la autopista 401, después de una hora y 45 minutos de que salimos de la casa, y ya vamos acá por esta semi-highway número 10, en la salida 216, a Chucará ya está el lago Erie, son 25 minutos aproximadamente, y es la primera vez que nosotros venimos por esta zona, por eso no les grabé la parte de London, la 401, porque siempre les he grabado ahí, y no hay mucho más que mostrarles. Esta parte nueva sí, quiero compartírsela con ustedes, ya que también estamos inaugurando el primer video oficial de la cámara GoPro, y con esfuerzo lo le hemos ganado después de 10 años de trabajo. La compañía me la dijo por regalo, de los 10 años de Doña Mercedes Lunes. Mira tan tranquila la carretera, hoy viernes 8 de agosto, muy a la 1 de la tarde, el clima va a estar espectacular este fin de semana, un promedio de 24, 26 grados, no va a haber mucha humedad, va a estar, seguro que el mejor fin de semana de todo este verano, y nos merecemos este descanso en época de pre-luna, se los digo, porque ustedes saben que no es el lunático, y ya el 12 cuando esté la luna viene en su apogeo, estaré muy bien, celebrando mi cumpleaños el 12 de agosto, y aquí vamos con Manuelito, con Danielito, con la esposita más linda, y David no nos acompaña porque en las 6 semanas está con los cadetes del ejército en Calgary, British Columbia, en las Rocosas de Alberta. Así que, bienvenidos a esta nueva experiencia de este superhero, GoPro Hero, versión 2014, y espero divertirlos otra vez con mis ocurrencias, con mis carretas, contándoles por decir algo, como hay que hacer para poder venir a acampar en Canadá en esta época de agosto, porque no en julio, porque no en julio, se me pueda contar rápidamente. Usted cuando empiece el año, en enero, y ya pueda usar las websites de cada camping ground, ellos establecen un día oficial en donde empiezan ustedes a hacer las registraciones con tiempo, que no va a ser de pronto el 5 enero, pero están pendientes desde el 15 de enero, pendientes, pendientes, en qué momento, al final de enero, ya empiezan a recibir, o en febrero, a separar estos parques provinciales de Ontario, que hay en cada pueblo, alrededor de este territorio, de mil kilómetros a la redonda, que es como Colombia, unitario nomás. Y tiene que ser en enero, febrero, porque si ya usted, como latino, dijo en mayo, ay no, vámonos para camping, ya todo está sold out. Y le vamos metiendo palabritas en inglés, para que también vayamos aprendiendo, definitivamente, después de 12 años, hay que hablar español, pero no dejar de practicar y aprender inglés. Así que ese es el consejo, siempre en enero, está pendiente cada website de los parques provinciales. Y habitante de Canadá, que se repite aquí, se repite parque provincial. Esa es una de las cosas que ustedes, sea una que es loco, verificada, vez que usted quiera ir a un parque a acampar, escoja cada año uno o dos sitios diferentes, y siempre va a encontrar diferencias. Y así no se va a cansar siempre de ir al mismo sitio, y por eso que Canadá dice, siempre va a diferentes sitios. Eso se los digo, por ese lado no es costoso, nosotros vamos a aprovechar que vamos con un amigo Handicam, con un amigo que tiene su wheelchair, su silla de ruedas, entonces, amigos de buenas, y cuando hicimos la inscripción todavía había ese spot, ese sitio para gente descapacitada, pero si hubiéramos decidido para otros puestos no hubiéramos encontrado. Así que el consejo es que lo hagan siempre, con anticipación aquí todo, para casarse, para morirse, hay que hacerlo con anticipación, aquí se hace 60 kilómetros por hora, estamos en este pueblito, no hemos venido a esta área, una vida muy campestre, muy urbana, acá, muy rural, sobre, así que ustedes van disfrutando aquí el panorama. Eso a nivel de camping, ya les hemos mostrado en otros capítulos de Superivigante 60, como campar en Canadá, entonces, si ustedes pueden repetirse a uno de mis videos, busquen ahí en Superivigante 60, camping, y van a salir dos o tres opciones, mientras tanto vamos contándoles bien, hay mucho territorio, mucho destino, mucho terreno para todo el mundo acá, es todo muy tranquilo, las carreteras, aunque ahora saliendo de mi casa, subiendo la highway 400, la autopista 400, hay mucho accidente, es muy peligrosa, no es congestionada, pero sí hay mucho accidente, nada más les contaba aquí, hace tres días, el jueves, una señora le dio por salir a la autopista a caminar a las cuatro de la mañana, la señora se cumplía de Alzheimer, hace 82 años, si uno salió muy bien, muy hacía la autopista, si pasa un carro y la piso, cosas que suceden entre mil casos, ¿no? Accidentes en la highway, en la 401, la de los héroes, eso se llama porque es un punto de estar y salen todos los soldados que van a las guerras y vuelven de pronto en el cajón, es mucha congestión, no les quise grabar ahí como estaba eso, y ya en este lado de London, pueden ustedes fijarse que vamos ya con dirección hacia Estados Unidos, hacia la bobería que nos corresponde una parte a nosotros y otra parte de Estados Unidos, dicen que es fantástico, que es muy bonito y le seguiremos dando más adelante, y aquí mientras tanto estamos estrenando un sonido que no nos llega, a ver como les parece este sonido a ustedes, ¿qué pasó? un nuevo momento, a ver musiquita aquí para ambientarles esto, bueno y después de los 25 minutos que les dije que era hacia abajo, hacia abajo para chocar hasta el lado, llegamos aquí a este cruce a la derecha, voy a intentar mostrarles a ustedes este último trayecto de 20 minutos, estamos al mismo tiempo buscando leña, llevando leña para el monte, y un baño y un cafecito, por qué la leña, ese es otro punto, porque en esos parques provinciales venden el paquete de leña, pero very pricey, no es super costoso, no, pero si es muy costoso, entonces en estas fincas por acá, a los alrededores siempre, no falta que esté vendiendo sus paquetes de madera, de leña, más económicos, eso es un consejo, más los sticks, o los barritas, para los mazmelos, comprate un paquete de mazmelos en un supermercado tradicional, y que sale más económico, comprarlo allá, en el almacéncito de cada parte, allá hay almacén, si, y los niños después van y se antojan, y mi amiga de las que le gusta ir al otro día con los niños, o sea, se almacena comprarles muñecos y cosas y eso, pero son presos como cuando uno está en Disney, si, y uno va aquí a algún sitio, y siempre a la salida de los almacenes, fuimos allá al acuario, entonces al final del acuario que hay, venta de muñecos y felpas, y eso es ahí, de otro lado, bueno, aquí hay Travel Park, vamos a ver que nos encontramos acá, aquí son cinco kilométricos hacia, hacia west, y después a la izquierda hacia el norte, estamos aquí a menos de 20 minutos del parque, aquí con la música colombiana que siempre nos acompaña, bueno, habían extrañado este tono de voz, ya más maduro, claro, voy a cumplir 40 días, ya, no le pico, no le pico, no le pico, claro que sí, más experiencia, más madurez, y este con doña Mercedes, vamos a cumplir 13 en noviembre en Canadá, 20 de casados en diciembre 17, 29, y con mi esposa, o sea, 29 años, en tanto a mis suegros, no suyas mucho record, estamos aquí a tres kilómetros del parque provincial, por, por Brownwell, en el lago Erie, ubícalo, ubícalo ahí, en Google, googlealo, y vamos conversando aquí, con el super, super inmigrante, Go Hero, el Super Hero, mira tan chévere, no se ve un alma, yo le dije a mi suegar aquí, cuando viéramos un T-Hortons, un sitio donde viene el café, paramos, pero por aquí no hay nada, señoras y señores, la muestra, vamos conversando aquí, Toma & te郎, la, 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 la voy a abrir T-Hortons, un penal, y vamos menos pelu, y va a hablar, ya, la, 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 p�This, pqa0 evней, paó, jim pò ne, pò o pò ne, i pò o pò ne, pò un pc, ho, faço hunh, pò, e pò, Dawon, pò n around, pò, a 감�ò, un veneno, pò, just me estamos tratando de conseguir por acá ehm, me ella, pero es que no se ve un alma. P Been atafondå a fondo esas hélices, este plano que tiene esta cámara es 30 grados, y al lado derecho también es el metro bastante, que es el que pide si estamos a 1.5 kilómetros y llegaríamos allá en 1.5 kilómetros vamos a chocar contra el lago Erie, para que estén pendientes de ese panorama cómo se llega a este parque provincial, uno de los más lindos, cómodos, tranquilos o si no, las imágenes se hablan solas ahí al fondo volvearíamos a la izquierda un par de metros y ya llegaríamos al parque provincial no voy a dejar de grabarles para que ustedes observen ese recorrido bajen el público a ver, stop, uno, dos, tres, y volteas esa es la ley, la norma más o menos para que en nuestros países de Sudamérica no se va a hacer que los stops en 7 kilómetros volveamos a la llegamos ah si, volveamos a la derecha ves, como todavía tenemos 7 kilómetros y estos hace igualito cuando ya vayamos llegando a los 7 kilómetros vuelvo y les grabo ok, para mostrarles este es el último pedacito listo no, dos horas y media amor estamos aquí dentro de metros aquí, hasta de llegar al parquecito mira papá hay un pequeño neighborhood unas pequeñas casitas acá unas pequeñas casitas acá dos gringos se llamaban hay burritos y todo esto venden ahí hay linda limonada de semillas 5 bucks, 5 bucks, 5 bucks cinco dólares listo, vamos a comprarlas yo les dije, vean ahí está la papito, llegamos aquí a comprar leñita ¿sí? estoy grabando amorcito bueno, ustedes van a ser aquí testigos de la entrada presencial acá de un típico patio provincial de Hurtario esta es ya la entrada principal vamos a ver que se diferencia a las otras ahí dice las señales todo muy claro lo vamos a registrar ahí dice Port Portwell Provincial Park ok aquí uno parquea el carro acá y va y paga allá bueno habla ya se registra todos los parqueos son iguales todos los parqueos son la misma traigo bueno, para que tengas una idea de cómo es la entrada a los campes vean ahí está el baño y aquí están los los amigos de la casa vamos a voltear acá yo volteo aquí para que vean aquí la toma ahí vamos a poner carpita y ahí vamos a poner el chanoki hotel o carpa ok o algo si si para que proponerles a ellos una cosa ok porque nosotros como nos vamos a quedar con carpa en las piedras o no 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 ¡Suscríbete al canal!